La Brigada FINA ya está programada aquí en nuestra ciudad. Hay una programación estatal, inician por allá por Matamoros, pero aquí en Nuevo Laredo vamos a iniciar la brigada el día 20 de octubre, que es un viernes, durante 10 días vamos a estar trabajando en las escuelas. Afortunadamente hay la voluntad de los directivos en colaborar con este programa, ya que ellos son quienes nos ayudan a movilizarlos. Desde las 7 y media de la mañana se distribuyen las brigadas en un hotel donde se hospedan estas personas y hacen un recorrido durante todo el día en las diversas escuelas. El último año se entregaron alrededor de 5.000 lentes, se revisaron alrededor de 12.000 alumnos. Este año parece que tenemos un número, todavía no lo tengo exacto, pero son cerca de 11.000 alumnos que se les va a hacer la revisión. Las escuelas de nivel primaria, de nivel especial y nivel secundaria. Y daremos a conocer a los jefes de sector, supervisores y directores, dicha información cuando van a estar en sus escuelas, porque es bien importante que preveamos los tiempos de traslado.